Amigos de Chihuahua, yo soy Norma Ponce y les informo que todo este mes de noviembre, recaudación de rentas otorgará descuentos a personas físicas y morales gracias al programa Amaneces sin Adeudos. Acompáñenme a ver de qué se trata. Se trata de un programa implementado por la Secretaría de Hacienda para condonar y subsidiar deudas que tengas por los siguientes conceptos. Por ejemplo, en infracciones a la ley de vialidad, te descuentan un 50%. También puedes solicitar descuentos de hasta un 85% por multas y recargos de adeudos en modelos vehiculares de 2003 y anteriores, mientras que en modelos 2004 y posteriores hay un ahorro del 45%. Y para exámenes médicos y expedición de licencia, te descuentan el 25%. ¿Cómo ve este programa de Amaneces sin Adeudos que están haciendo para que todo en el mes de noviembre se les condone y se les baje la multa, por ejemplo? Pues nos va a ayudar a lo que es la economía, más que nada por las multas que traemos ahorita en nuestros vehículos. Prácticamente yo que tengo tres vehículos, pues me va a ayudar en mi economía. Ya que mucha gente se espera hasta que haya ese tipo de, pues puede decirse una oferta, o que estén rebajando, eso es muy bueno. Vamos, me parece muy bien, porque de hecho vengo a arreglar mis placas y me hicieron un descuento. Ya lo saben amigos, aprovechen estos beneficios que el gobierno del estado hace con estos descuentos fiscales.